Bueno, soy Aldo Vera, tengo 33 años y estoy aquí a disposición. Bueno, gracias a Dios creo que fue rápido. Me llamó el profe Párez y no dudé. De un principio dije que sí. Luego hablé con el presidente y fue rápido el concretar a Paranía del Deportivo Luqueño. Bueno, como todos sabemos, el Deportivo Luqueño es un equipo grande de nuestro fútbol. Y la verdad que varias veces jugué en contra. Y me parecía un equipo aguerrido, un equipo que siempre peleaba arriba. Bueno, y ahora estando acá adentro creo que también se siente eso. Se siente la obligación de entrar a cada partido y tratar de siempre llevar el Deportivo Luqueño bien en alto. La verdad que se siente muy lindo. Acá mis familiares son todos luqueños. Soy luqueño, entonces te va y te conocen, te saluda. Entonces se siente el abrazo, así como se dice. Y eso da gusto acá en la ciudad, en la República de Luque. Bueno, ahora en este año del centenario mi meta principal es salir campeón. Y nada imposible. Yo creo que estamos hechos para eso. Hay equipo. Creo que se armó un buen equipo para pelear y aspirar a eso. No, y la verdad que primeramente salió la cabecita. Luego quise dar un paso al compañero y bueno, ya que nadie no estaba, tuve que pelear yo mismo. Y la verdad que era pegarle un centro medio al arco y gracias a Dios fue adentro. Y fue un lindo gol. La media cancha, Vera traslada a la pelota. Muy buena técnica por parte del volante. Él va a buscar la definición. Se hizo el alto pase que era en jugada. Aparece haciéndole las espaldas. Cabrera al centro. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Suscríbete al canal! Lo espera desde las 5 de la mañana hasta las 20, 30 horas. Comercial San Cayetano. ¿Entraste en la famosa escuelita alguna vez? La verdad que sí, entré en una escuelita. ¿Qué? ¿Qué te dio? Y el tolacuña me acuerdo en Rubio Ñu, me dice pasame el descargadiente y al alzar se cae el trito y se va a ramar en la mesa. Si pudiera reencarnar en una persona cualquiera en el mundo, ¿quién te gustaría ser y por qué? Y la verdad que me gustaría nuevamente entrar, encarnar en mi padre, porque era fuerte, hincha deportivo luqueño y sería maravilloso estar en la piel de él. ¿Hubo algún DT o dirigente que te dijo o te hizo sentir que no ibas a llegar? La verdad que sí, estuve en un equipo donde el técnico práctica me dijo que no valía, que yo estaba acabado y me agarré eso y creo que gracias a Dios sigo. Adelante. ¿Qué tipo de insultos recibiste dentro o fuera del campo de juego de parte de hinchas o rivales? Y la verdad que sentí varios insultos y siempre lo peor ahí. Ya te imaginas, siempre me dicen cachique, indio y cosas así, pero con mucho orgullo siempre recibo. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? ¿Grupo o cantante favorito? Y la verdad que no tengo un grupo favorito, pero me gusta escuchar de todos. ¿Qué cosas no sabe la gente lo que tuviste que pasar en busca de tu sueño? Y la verdad que pasé muchas cosas. Primeramente, cuando uno tiene un sueño, y me acuerdo cuando vine al estadio deportivo luqueño, y no digo porque estoy acá, sino que venía a ver el partido deportivo luqueño y siempre decía que algún día iba a estar jugando en su estadio y en el club. Y siempre tuve ese sueño de llegar a primera y jugar una vez en el deportivo luqueño. Y tuve que pasar hasta por hambre para lograr alcanzar la meta. ¿Tanto así vio? Sí, la verdad que sí. Tengo familia de muy escasos recursos y, bueno, uno siempre tenía que pelear por ese sueño. Caminé de luque hasta el botánico, de luque hasta la caballería, hasta la cancha independiente, para lograr ese sueño. Y de vuelta caminando no aportaba nada porque tenía ese sueño y que tenía que alcanzar como sea. O sea, se sufre bastante porque muchos saben que en la inferioridad no es fácil entrar porque famosos también los padres se meten y tienen que arrastrar también eso. Y, bueno, a mí nunca me importó eso. Nada más tenía en la mente de llegar a ser jugador de primera, de demostrarle a mucha gente que yo podía lograr porque mucha gente no confía en mí. Y, bueno, me agarré eso y no me importaba irme llovinando con frío, calor y siempre para lograr el objetivo. ¿Tres regalos amables? Se acerca el Día de los Enamorados. ¿Cuál fue el regalo más romántico que hiciste y el que te hicieron? Y la verdad que un regalo siempre a mi señora, que la admiro mucho a ella y gracias a ella también que siempre me mima y siempre vamos para adelante y gracias a ella también que nosotros los futbolistas siempre podemos alcanzar la meta también. ¿Pero metemos el regalo o metas aquí? No, siempre metemos a las personas y quedarle de vencabando los lujos. El gusto. Sí. ¿Dónde va? En varios años de intermedia y otra categoría, ¿sufriste alguna injusticia en el fútbol? Sí, yo de ascenso jugué independiente, peleé de muy abajo, estando en ascenso, luego intermedia y siempre pasan algunas cosas que uno siempre no entiende, pero en la larga después te das cuenta de lo que está pasando. En ese momento no te das cuenta, pero en la larga te enseñas cosas. Y la verdad que lo más injusto es trabajar de lunes a lunes o de lunes a viernes y se juega el sábado y llega a jugar y viene otro a jugar sin entrenar. Esa cosa, por ejemplo, es una injusticia para uno que todo el día está trabajando para poder jugar el fin de semana y llega la hora y no estás y viene otro a jugar en veo. Entonces eso es la injusticia que siempre pasa y para mí que de eso no tenemos que agarrar y pelear el sueño. Y supúano, ¿cómo es la idea? Sí, supúano. Si no, ¿dónde logramos? Ahí va a ir. Extracturado. Ahí te ya. Dos uniones. Sí. ¿Cómo describir la pasión que se vive en la República de Luque? La verdad que es única. La República se siente mucho el fanatismo. Y la verdad que como deportivo luqueño creo que no va a haber otro que la gente son muy fanática en verdad y eso se siente saliendo en las calles donde te demuestran eso. Último. Sí, ya está. ¿Cuál es el apodo que tuviste o tenés? ¿Quién te lo puso? Y lo primero que me pusieron fue Indio Fifi y me puso Leo Cáceres, estando en triniense. Y hasta ahora me dicen Cachique también. Y pedirle el apoyo total de la República de Luque que de nuestra parte vamos a dejar todo, el compromiso que en cada partido vamos a dejar todo para dejar bien alto en este centenario del partido luqueño. Y creo que tenemos un sueño de ser campeón y vamos a entrar a pelear cada partido para lograr tener al deporteo luqueño como un campeón en el centenario.